Gracias por prestarse a la entrevista Fray Juliana Herrera Soy Pilar Soy Susana Giovanna Wilber Edwin Enrique Benavides Muñoz Brigitte Loire en francés, pero lo iré aquí Mi nombre es Laerte, Laerte Rodríguez Soy Germán, Germán Bravia Nací en Perú, soy limeña de nacimiento Pues soy Félix Soy L. Dominico Misionera Dominica de Rosario Soy L. Dominico Soy un laico dominico Inicialmente, ¿qué me atrajo? La posibilidad de ser yo mismo Somos muy abiertos, cada uno sigue siendo un poco como es El espíritu de libertad y el respeto La libertad La capacidad de absorber las diferencias La diversidad De la orden, una orden y tantas ramas Nosotros nos alimentamos, cada uno de ustedes también Porque la orden es una sola Darme cuenta que era muy distinto Me llamaba mucho la atención La orden dominica es muy abierta La predicación Pegación baseada en la palabra de Dios Un fuerte compromiso con los más vulnerables Siempre fue más caro eso que es con compromiso, con un consociado Una búsqueda de la respuesta a eso comunitariamente La apertura del mundo Nuestra democracia El estudio Es la defensa de los derechos humanos La importancia que la orden se da a la palabra La palabra de Dios Como tratar de escuchar en esa urbín de palabras La palabra La orden está llamada a ser misericordia Tenemos una llamada concreta a unir el mundo intelectual con la fe Porque no son contradictorias La familia dominicana, ser familia, familia diversa también Familia de varones, mujeres, un mismo carisma pero distintas modalidades La impresionante variedad de apostolados que hay en la orden Dentro de todas las cosas fascinantes que tenemos en la familia dominicana Pues nuestra historia, ¿no? Todos los hermanos, las hermanas Que a lo largo de los siglos Pues nos han regalado montones de vidas inspiradoras y sugerentes Me gustaría que no falte la mutua receptividad Tiene que estar en la mesa, en el compartir Como la mutua escucha No puede faltar nunca el diálogo Espacio para dialogar Que haya tiempo Yo creo que me presentaría la Biblia La palabra de Dios Así como el primer elemento propio de nuestra obra, de nuestros carismas Es la diversidad El agua y el paz No puede faltar la alegría La alegría Seguramente la alegría no va a faltar Nosotros decíamos los pueblos indígenas amazónicos y las mujeres Las personas que se acorren muy a menudo a nuestras oraciones Ojalá personas que no crean Como invitar a aquellos que se sientan más lejos de la iglesia Las personas que tienen prejuicios contra la iglesia Creo que a los migrantes El prójimo Yo como artista Yo convidaría a los artistas Que venga todo el mundo De una forma particular estuvieran sentados los jóvenes Los amigos que han compartido contigo El ideal de Santo Domingo Esto que estamos haciendo es una mesa Es un compartir Y agradecer y felicitar por esta iniciativa No, más bien agradecerles No, yo les agradezco a ustedes Te mando abrazos